Hoy se celebró este nuevo aniversario. En el cuartel de Punta Arenas hubo una ceremonia especial. El frío reinante a las 8 de la mañana no fue impedimento para que los policías celebraran su día. Investigaciones de Chile nació como una sección de la policía de Santiago hacia 1864. Su misión principal consistió en identificar delincuentes y en la seguridad e investigación de los delitos. Durante su trabajo ha tenido variados nombres como Policía de Seguridad, Sección de Seguridad y Policía Secreta. Otra vez hubo un volcamiento en el sector Monteverde camino al Club Andino. Esta vez el conductor sufre epilepsia. Le dio un ataque mientras conducía. Quedó casi volcado con la máquina. Al lugar llegaron voluntarios de la primera compañía de bomberos para el rescate y el conductor resultó ileso. Tras una investigación realizada por detectives de la Brigada Criminal de Puerto Natales de la PDI, en coordinación con el Ministerio Público, se detuvo a dos presuntos autores de un robo en lugar habitado, quienes fueron formalizados este sábado quedando en prisión preventiva. Los hechos ocurrieron el 12 de junio en la tarde, circunstancia en la cual estos sujetos entraron mediante uso de la fuerza a una casa ubicada en calle Monseñor José Fañano de Puerto Natales. Sacaron prenda de vestir, artículos electrónicos, relojes y perfumes, todo avaluado en un millón cuatrocientos mil pesos. Sacaron prenda de vestir, artículos electrónicos, relojes y perfumes, todo avaluado en un millón cuatrocientos mil pesos.